Los altos niveles de contaminación en el río Magdalena han ocasionado severas consecuencias al ecosistema. Poca producción de peces y líquido peligroso para el consumo humano es la problemática que se presenta por estos días, teniendo en cuenta también el desabastecimiento de humedales existentes en la dorada producto de la incultura ciudadana, llevan a que desde la División de Medio Ambiente se estén realizando sensibilizaciones puerta a puerta en el barrio Conejo, permitiendo informar de manera más concreta los resultados de no depositar la basura en los recipientes adecuados, sacar la basura en horas no estipuladas y taponar alcantarillas e inbornales con desechos que duran años en descomponerse. Pues principalmente todo el tema del cuidado del medio ambiente, la idea es porque vemos mucha contaminación y muchos residuos sólidos alrededor de esto, ya que la gente no tiene como esa cultura de cuidar el medio ambiente, entonces la idea es tratar de culturizar a la gente y que nos ayude en este proceso porque no solamente como las entidades somos las encargadas de hacer esto, sino la comunidad que es precisamente las que viven cerca a estos cuerpos de agua. Podemos correr más riesgos en los temas de cuando hay crecimiento del río, ya que todas estas basuras son las que afectan realmente, por ejemplo, hay caños en los que el agua tiene que salir y no corre de la manera adecuada debido a toda la basura que se encuentra en estos sitios, entonces nos vemos afectados en esto y pues el crecimiento del río trae consigo muchos problemas como lo son todo lo que son vectores o roedores, serpientes, entonces trae consigo pues otros problemas para la comunidad. Ocho humedales se están viendo afectados por la contaminación provocada por el ser humano en la durada, partiendo de que estos cuerpos de agua, aparte de ser un gran ecosistema y un importante hábitat para muchos seres vivos, es que actúan como filtradores naturales de agua, hoy en día se sabe que los humedales representan un gran ecosistema, el objetivo es lograr que toda la comunidad a intervenir pueda desarrollar por sí solas alternativas que contribuyan a la conservación del medio ambiente, darles herramientas y los conocimientos básicos para que multipliquen el mensaje y se mitiguen los defectos tales como las inundaciones y los fuertes calores. Pues la idea es hacer la invitación a toda la comunidad para que haga el uso, la disposición correcta de los residuos sólidos, se piensa más adelante contar con puntos ecológicos que ya más adelante se hace la sensibilización sobre el tema, pero es muy importante para la comunidad que saquen la basura en los días establecidos como lo decías, porque esto es lo que trae como mayor problema en los barrios, entonces sacar la basura y tratar de hacer como reciclaje también, es muy importante tratar de dividir la basura y que no arrojemos todo a la basura, sino que tratemos de hacer como separación de los residuos, tratar de ayudar y trabajar de la mano con los recicladores que también es muy importante y ya, hacer la invitación pues a toda la comunidad a que hagamos el cuidado del medio ambiente.